Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más y esta vez es otra vez más sobre el mundo de Pokémon Bueno, realmente son varias noticias sobre el mundo de Pokémon Realmente ya sabéis que es la última aplicación que tenemos ahora Bueno, penúltima, la última Pokémon Quest Ahora ya sabéis que es la de Pokémon GO Ya sabéis que estamos en el mes de Agosto y bueno, como hay nuevas funcionalidades, nuevas actualizaciones y otras cositas Pues aprovecho y os hago para así decir como un pequeño recopilatorio de todas esas nuevas curiosidades sobre el mundo de Pokémon GO Y os las traigo al canal Lo primero de todo es que ya tenemos un nuevo día de la comunidad de Pokémon GO El último fue el sábado y domingo 11 y 12 de Agosto Como ya sabéis el protagonista era Eevee Y por supuesto pues ahora tenemos un nuevo protagonista Que directamente como estáis viendo es Chicorita el nuevo protagonista Y además por su compuesto como ya sabéis conocerá un movimiento especial Que hasta ese mismo día, el día de antes no se sabrá Ya sabéis que los cebos duran como 6,6,3 horas Y tendremos polvos estelares por 3 Es que Niantic ya nos ha compartido la información sobre el próximo día de la comunidad de Pokémon GO Este nuevo momento se verá a cabo el 22 de septiembre y por supuesto como estáis viendo está protagonizado por Chicorita Durante esos días los Chicoritas se habrán un movimiento especial Además como ya sabéis los módulos de vos duran 3 horas y habrá un bono de por 3 para la experiencia al capturar Porque vamos a decir de polvos estelares Bueno en experiencia no polvos estelares Son las experiencias de polvos estelares y llegan siguiendo los mismos Y por supuesto aparecen con más, van a aparecer muchas más veces Chicorita Y por supuesto os dejo en la cajita de descripción El enlace para que podáis ver, para así decirlo El horario de vuestra región Ya sabéis que cuando entréis en el enlace Como coge el navegador, el GPS y todo eso Automáticamente os pondrá el horario de vuestra localidad Para que lo podáis ver muchísimo mejor, ¿vale? Los horarios y todo Aparte de que hay un día de la comunidad nuevo Hay nuevas incursiones Y por supuesto tenemos un nuevo legendario En esas nuevas incursiones Y es que el siguiente, ya sabéis que era el Tiro de los Reyes Pues el siguiente ahora es Regirock Y por supuesto estará disponible casi hasta finales del mes de septiembre Y es que ya sabéis que este nuevo legendario Original en la región de Joven de esta tercera generación De Pokémon creo que era el número 377 Regirock, como ya sabéis, de tipo roca Y estará disponible en las incursiones hasta el 20 de septiembre Pues de todas maneras esto os parece pocas noticias sobre Pokémon GO Os tengo otra nueva cosita Y es que directamente CLB ya está disponible A través de esas nuevas tareas de investigación CLB será el próximo legendario para poder conseguir Ya sabéis que las anteriores tareas de investigación Aparecían Pokémon, por así decirlo, de tipo eléctrico Con más facilidad Aparecían más para conseguir el RECOW Y esta vez en nuestras nuevas tareas de investigación Directamente ya desde ayer, desde el 20 de agosto Están completamente operativas estas nuevas tareas de investigación Debéis actualizar el juego como ya sabéis Aunque en cuanto entréis os voy a decir que el juego no es actualizado Que vayáis a la Play Store o la Nukle Play Actualizarlo y tendréis ya esas nuevas tareas Y por supuesto, pues Pokémon Celebi Y por supuesto finalmente este Pokémon mítico Celebi Pues Celebi estará disponible en todo el mundo A través de esta nueva característica Que se insertó hace también, como ya sabéis, bien poquito Y es que han anunciado ya Niantic Este Pokémon mítico de la región de Yoto Celebi Estará disponible en una nueva tarea de investigación global A partir, ya sabéis, comenzaba el 20 de agosto Es decir, ayer ya comenzaba Y los entrenadores podremos comenzar esas investigaciones Para luego, si lo hemos conseguido Creo que la etapa 3 de la investigación de Mew Y podremos, por así decirlo Podremos investigarnos sobre ambos Pokémon De forma simultánea Para poder conseguir tanto Mew como Celebi Además aparecerá un Pokémon de la región de Yoto Con más frecuencia Por supuesto también, ya sabéis, lo de Chikurita Que también es de la región de Yoto Y por supuesto, sobre todo al completar esas investigaciones de Celebi Los jugadores recibiremos puntos de experiencia Objetos y encuentros con diferentes Pokémon No nos han dicho qué Pokémon serán Pero bueno, serán Pokémon especiales Pokémon así, bastante raros a lo mejor de conseguir Y por supuesto, también nos traigo Esta nueva noticia más sobre Pokémon GO Esta os va a gustar Porque directamente, para terminar ya el vídeo Y hacer un poquito de recopilación Ya que últimamente no hemos traído muchos vídeos Tampoco hubiera mucho Pero bueno, no iba a traer solo un vídeo Comunicándolo de Celebi O el Día de la Comunidad Como otras veces Ya sabéis que me gusta hacer un vídeo Con varias cosas Para que lo tengáis todo en un mismo vídeo Y no tengáis que estar viendo varios Y es que por fin Ya directamente Va a llegar muy prontito La cuarta generación Está en camino ya para Pokémon GO Y es que Niantic de Pokémon Company Nos ha mostrado ya un nuevo artwork Como estáis viendo Artwork, perdón Para celebrar el segundo aniversario De juego móvil de Pokémon GO Revelando que la cuarta generación Ya sabéis Pokémon Diamante Perla y Platino Está directamente ya en camino En el nuevo juego Y bueno En la imagen Como ya la estáis viendo Podemos ver los Pokémon iniciales De Yoto Como Tortuit, Chinchar y Piplup Y por el momento No hay más detalles De cuándo exactamente Se ha librado esta nueva Cuarta generación Aunque creemos Que no habrá que esperar mucho Incluso a lo mejor Ya se ha implementado Porque creo que Esta noticia De cuando yo lo he visto Niantic era de mediados Casi finales Del mes de julio Entonces como ya estamos A mediados de agosto Puede que incluso ya La hayan implementado O que quede muy 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 poquito Para proceder Para que por fin Podemos tener Esa nueva cuarta generación Y así intentar llegar A tener esos 800 Pokémon En Pokémon GO Que está muy muy guay Ahora con esas nuevas Tareas de investigación Los combates Los intercambios Y ahora está muy 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 chula Así que no hay que alargarme Nada más Porque ya se me ha hecho Un vídeo largo Y os he traído Cuatro noticias En un solo vídeo Pokémon GO Para que directamente Pues eso tengáis todo Tenemos un nuevo día De la comunidad De Pokémon GO Proteguado por Chikurita Hay nuevas incursiones Ya que ahora tenemos A Regis Rock Ya operativas Para poder conseguirle Nuevas tareas de investigación Para poder conseguir A Cele Y por supuesto Esa nueva cuarta generación En Pokémon GO Así que nada más Espero que os sigáis disfrutando Ese vídeo Pokémon GO Que dice mucha gente Que se ha pasado de moda Pero realmente No se ha pasado de moda Sigue siendo Un juego bastante interesante Y todavía se sigue jugando muchísimo Y que por supuesto Se va actualizando Poco a poco Como cualquier juego Que es lo que tiene ser Pues un juego Que está todavía En desarrollo No está finalizado Así que nada más Espero que os haya gustado Esta pequeña noticia Seguid disfrutando Que es lo más importante Cuidadito con el sol No os queméis Así que nada más Disfrutar Divertiros Descansar Y nos vemos en los próximos vídeos Hasta luego Chau 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 Chau